La policía precisamente apresó a un civil y a un sargento de la Fuerza Aérea por un supuesto secuestro a un joven en el municipio Sánchez, provincia de Samaná, en medio de una persecución donde estrellaron su vehículo. Federico Rutan tiene la información. Los detenidos son el sargento de la Fuerza Aérea Fidel Esteban Santana de 29 años y el civil de nombre Alexander de la Rosa Méndez de 33 años de edad, quienes eran perseguidos por la Policía Nacional por denuncia de la señora Eladia Medina y informó que desde que supo que su hijo Juan Carlos Vázquez Reyes de 34 años había sido secuestrado por dichas personas. Yo vine a decirle a la policía que le pongan adhesión a mi hijo, que me lo iban a matar. Una vez la policía fue, una vez fue para allá, huyendo. La policía trabajó. Ok, trabajó rápido la policía. La policía trabajó, hizo su trabajo de una vez, fue a un camino. No, ellos me encontraron a mí, ellos me contaron, me encontraron. Ok, ¿a dónde tú estabas con usted secretario? Yo estaba juntando mi apoyo con él en el play. Al ser interrogado por separado, los dos acusados del rapto por los oficiales de investigaciones criminales, esto le informaron que Vázquez Reyes se dedicaba a realizar viajes ilegales y ellos permanecieron varios días en su casa, los cuales le habían dado la suma de 200 mil pesos para la compra de un motor fuera bolda, pero al notar que se trataba de un tumbe y no aparecer el dinero ni el motor cometieron el hecho. Mientras que ambas personas, incluyendo el secuestrador, serán enviados en el transcurso del día al Ministerio Público para los fines de un lugar desde la provincia de Sabaná, desde el brutal...